El Cielo es Azul La cordillera blanca La cordillera blanquita El Cielo es Azul La cordillera blanquita blanca La cordillera blanca Y la sangre del araucano Es roca, roca, roca Suena la crenia Suena la crema Suena la crema Suena la crema Un tenor Niña Suena la crema Qui? Fluena la crema Soy tierra, ya en tierra me convertiré, soy, soy tuyo. El azar al muro, el azar al muro, y una tumba serás, y una tumba serás. Y una tumba serás, 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 y una tumba serás No te lo pierdas, no te lo pierdas. Te lo diré, lo que serás. Te lo diré, lo que serás. Te lo diré, lo que serás.